Pero después va a ser montaje, ¿no? Sí, obvio. Ah, qué bueno. ¡Hola! Buenas, 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 damas y caballeras. Yo estuve tres meses, cuatro meses out de YouTube y ya regresé. Y obviamente antes de que empiece esta charla, suscríbanse al canal, activen la campanita y obviamente ya metan en un gordo, sabroso like. Hoy no estoy sola, estoy con un compañero que nos conocemos desde hace tiempo. Es un francés. Saludo a mis seguidores. Hola, soy Romain. Bonjour. Bonjour, bonjour. Vamos a platicar un poquito sobre los choques culturales porque Romain, ¿cómo se pronuncia tu nombre bien? Romain. Romain. Exactamente. Pero le decimos French para no complicarnos. French está viviendo... ¿Cuántos años ya llevas en México? Quasi ocho años. ¿Ocho años? Sí. ¿Y cuándo fuiste la última vez a Francia? El año pasado. El año pasado. Sí. ¿Extraño es tu casa? Obvio. Sí, extraño. Les croissants, les vinos, queso. Le pão chocolat. Le pão chocolat. París. Yo amo Francia. Me encanta París. Sí. Tuve una increíble historia, chicos. Una vez me acercó un chavo y un francés y me confundió con una actriz de porno. ¿Pueden creerlo? Te lo juro. Te lo juro. Yo no sabía cómo tomarlo como una tremendo cumplido o como una tremenda ofensa y grosería. No sé. ¿Tú eres patinador artístico? ¿Cuánto tiempo llevas patinando? Casi 25 años. 25 años. ¿Cuántos años tienes? 33. ¿33? Sí. Ah, estás bien joven. Bueno, estabas por el mundo, patinando. ¿Y por qué decidiste llegar a México y quedarte a vivir aquí? Muy buena pregunta. Yo también lo sé muy bien, pero a mí me encanta mucho México, la cultura, la comida y todo. ¿Qué es lo que más te gusta de la comida mexicana? Las tortas. ¿Tortas? Sí. ¿Qué son tortas ahogadas o cómo? No, tortas normales de arachera o de pollo empanizado. ¿Y te gustan los tacos? Sí, obvio. ¿Cuáles son tus favoritos? De pastor, de arachera, de trompo, fespai, es igual. Pues a huevo de pastor, son buenísimos estos tacos. ¿Y qué bebida más te gusta de México? No lo puedo pronunciar. Disculpen, tenemos muchas moscas, es que el cuarto va al parecer está lleno de mierda. Tenemos muchas moscas aquí. La merinda. No sé qué es. Es una bebida de naranja. Ah, ok. Oye, ¿y por qué? O sea, tú dijiste, tú dijiste, tú habías estado antes en México. ¿Cómo llegaste y a primera vista te enamoraste? ¿Cómo fue? Pues, para la cultura, como ya dice, y también para todo lo que es natural y todo eso. Las montañas, los ríos, están muy bonitos aquí. No, la verdad es que yo, porque estoy grabando esta entrevista, chicos, también, aparte de que es un extranjero que lleva ocho años viviendo en México, pues, él escogió un lugar para vivir un poquito, pues, extraordinario. ¿Dónde vives, French? En Huamantla. No, otra vez, dime, por favor, para que entiendan bien. Huamantla. Huamantla. Chicos, el muchacho vive en Huamantla. ¿Por qué Huamantla? Porque está muy tranquilo. Está demasiado tranquilo. Oye, ¿pero dónde vives ahí o qué? Yo vivo abajo de la Malinche, en una montaña que está ahí, que está muy conocida. Yo pensé que vivías arriba de la Malinche, te lo juro. Ay, no, no, tampoco. ¿No? No vivo en el bosque. Pues, ¿qué es lo que más te gusta de Huamantla, aparte de que esté tranquilo? La naturaleza. ¿La naturaleza? Sí. ¿Y qué es lo que haces? O sea, tú llegas nomás, descansas ahí, vacaciones, vives la vida a peace, relax, o ¿a qué te dedicas ahí? A dormir. ¡Ah, pues es increíble! Me imagino que has viajado por México, aparte de Huamantla, ¿conoces? Sí, conozco muchos lugares. ¿Cómo cuáles? Pueblas, San Luis de Potosí, Saltillo, México City, Pachuca y otras. ¿Conoces Cancún o las playas? No, Cancún no. No me gustan mucho las playas, me gustan más las montañas. Las montañas, pues tienes que ir a Monterrey. Sí, lo sé. Está al norte, está lleno de las montañas, está hermoso. Pero mucho calor en Monterrey. No, demasiado, está infernal, dímelo a mí. ¿Qué te parecen las mujeres mexicanas? Tú, como eres europeo, ¿qué te parecen las mexicanas? Muy lindas. Muy lindas. Sí. Bueno, es que el French está, no está soltero, bueno, de uno decimos, pero imaginemos que estés soltero, ¿dónde para ti qué mujeres son más guapas? ¿Las latinas, las mexicanas o las europeas? Las mexicanas. ¿Las mexicanas? Sí, latinas, mexicanas. O sea, qué es lo que te atrae más, o sea... Son menos fríos que los europeos. Ah, son más cáredas. Sí. O sea, platican, charlan más, te coquetean, así muy... Exactamente. ¿Sí? Sí. ¿Te sientes como la joyita, ¿no? Aquí. Sí. Es que, ¿sabes lo que digo? Digo que el producto extranjero siempre vende. Nosotros, como somos güeros, no manches, vendemos mucho aquí, ¿va? Sí. Sí, sí, somos las joyitas. Cuando estabas aquí en México, ¿tú simplemente conociste viajando o patinando? Pues, conocí muchos lugares por el patinaje. Por el patinaje, más que nada. ¿Y nunca te ha pasado algo, no sé, bueno, pues, algo de peligro aquí? Pues, conozco a Tepito. ¿Conoces a Tepito? Sí. No manches, ¿a qué fuiste a Tepito? A ver, el mercado y todo eso. ¿Y qué encontraste en ese mercado, French? Cosas ilegales. Ah, ok. Bueno, yo no te voy a... ¿Puedo preguntar qué cosas ilegales encontraste? Pues, ahí había muchas cosas. Ya había armas, drogas y cosas así. O sea, yo no te pregunto a lo que fuiste. Ah, no compré armas. Ok, no armas. ¿Tú estás ya establecido o sigues como que entre Francia y México decidiendo? Estoy más como Francia y México. ¿Cómo trabajo en México y trabajo también en Francia? Ajá. Yo no necesito papel, visa y cosas así. Ok. Y si, por ejemplo, a la larga tú decides, no sé, salir del patinaje, hacer otra cosa, ¿dónde te quedas? ¿En Francia o en México? Ah, muy buena pregunta. Creo que mejor México. ¿México? Sí. ¿Por qué? Más fácil por todo. ¿Más fácil? Sí. Pues, si quieres abrir una tienda, se puede, porque en Francia son muchos papeles, mucho dinero, necesito esperar mucho. ¿Abrir una tienda? Sí, para abrir una tienda en Francia necesito como mínimo de siete meses. ¿Y aquí? Para arreglarlos en dos días. ¿En dos días? Sí. ¿Cómo se hace esto? Pues, compras o rentas un local y ya después haces lo que quieres. ¿Dónde te quedarías? ¿Te quedarías en Guamantla a vivir? No, no creo. ¿No crees? ¿Y dónde te quedarías en México? Eh, no sé todavía. No sé. Por eso que estoy visitando muchas partes. Ah, vale. Corríjeme si estoy equivocada. Yo creo que la pandemia te tocó acá en México, ¿verdad? En México, en Francia. ¿Y qué tal te pasó hasta la pandemia? ¿Estabas en Guamantla? Sí, haciendo crepas. ¿Neta? Sí. ¿Estabas haciendo crepas? Sí, crepas francesas. ¿Crepas francesas? ¿Y qué tal? Pues, muy bien. ¿Sí? ¿Te fue bien? ¿O sea, había demanda para crepas? Ah, pues sí. ¿Sí? Qué padre, oye, no manches. Es el French. Aquí, emprendiendo un negocio French, pues. ¿Qué tal te parece la música? La música, pues, bueno, de por aquí. Eh, no me gusta mucho la banda. ¿La banda no? No. Coincidimos con esto. Chócalo, güey. A mí tampoco. El reggaeton está bien, pero... Lo que me gusta más es el antiguo, el viejo reggaeton. ¿Viejo reggaeton? Sí. Así como la vecindica tiene antojo. ¿Sí? ¿Esa? Ajá. Como gasolina y todo eso. Así es. Ándale. ¿Y qué música se escucha en Francia más que la electrónica? La pop, electrónica. Electrónica. Ahora mucho rap también. Bien, sí. ¿Y con qué música te quedas para bailar? ¿Qué música escoges para bailar? Electro. ¿Electro? Sí. Oye, ¿bailas salsa? Fíjate. No. No, ¿por qué? Si llevas ocho años aquí. Cumbia, salsa, bachata, toda esa onda. Es que no soy muy bueno para bailar. ¿No? Son más robóticos. Ay, ya que estabas aquí, pues seguramente has salido con las mexicanas. ¿No te han enseñado a bailar? No es... No. Ay. Me gustan más los barb, más tranquilo. Y fíjate que ahora está con la novia, su novia es italiana, de hecho también europea, y la va a llevar a vivir a Guamant. ¿Vas a Guamant, la verdad, ahora? Sí. ¿Por cuánto tiempo? Ella se va a quedar como dos semanas. Dos semanas en Guamant. Bueno, dos semanas en Guamant la está soportable, chicos. Bueno, depende. Depende cada quien, cada quien. Y luego ya se van a Francia. Exactamente. Wow. ¿Cuánto tiempo máximo has estado acá en México sin salir, o sea, sin ir a tu casa? Creo que cuatro años. ¿Cuatro años? Cuando estaba trabajando con el circo. Wow. Oye, ¿no extrañas a tus papás, por ejemplo, tus amigos en Francia? Pues sí, obvio. ¿Sí? Sí. O sea, echas de menos, ¿no? Como que ya andas viajando y se acostumbra y como que relax, ¿no? Así extrañas. Te acostumbras, pero siempre extrañas también. ¿Sí? Sí. ¿Y te han visitado de Francia aquí, por acá? ¿Te han visitado de Francia? Sí, mi madre y mi papá, sí. ¿Sí? Sí. ¿Y han ido a Guamant, claro, también los ibas hasta allá? No, en Guamant, cuando estaba viviendo en México City. ¿En México City? ¿Dónde estabas viviendo en México City? En un lugar algo peligroso también. ¿Sí? En Naucalpan. ¿En dónde? Naucalpan, es el estado de México. Ay, yo no sé. ¿Y nunca te han asaltado, oye? Ahí... A mí no. ¿No? No, nunca. O sea, corres suerte. Sí. Oye, y fíjate eso, yo siempre digo que, bueno, no siempre, ya que llevo acá en México tiempo, yo digo que caminar con teléfono en la mano acá en México es de valientes. ¿Lo haces? No. ¿No? No. O sea, te rebotan, ¿verdad? Sí, siempre están en mi bolsillo y cosas así. ¿Y cómo te trasladas en México cuando vas viajando en transporte público o en, pues, en taxi? Uber. No, pues Uber, obvio. ¿Sí Uber? Sí. ¿Por seguridad? Exactamente. Tú llevas ocho años aquí, has estado cuatro años sin salir, ¿no manches? Yo no me imagino cómo es estar lejos en la pandemia. ¿No has sentido, bueno, tú trabajaste, pero no sentiste como que en depresión tan lejos de tu casa durante la pandemia? Pues no, pues como es hace como ahora 12 años que estoy viajando en todo el mundo. Sí. Entonces ya mi familia se acostumbro, ya me acostumbre, todos los días nos llamamos, nos escribimos. Sí. Entonces, sí, no, está bien. Está bien. Oye, ¿y qué te llevarías de Francia para acá, para México, para agregar a este país? ¿Qué es lo que te hace así muchísima falsa? O sea... Una cosa de Francia, pero no es francés, es el shawarma. ¿Shawarma? Es árabe. Ajá, el kebab, sí. Pues burrito. Ah, pero la canela no es igual. ¿No? ¿Tienes una historia extraordinaria, algo que, no sé, te haya causado, no sé, shock o quizás así mucha emoción acá en México o a lo mejor un recuerdo más bonito de México? ¿No? No mames. No tanto, no. O sea, te gusta México, pero no tienes un recuerdo maravilloso y mágico que te diga, ay, no manches, me acuerdo de eso, y digo México, cabrones. Pues no. O sea, te falta para crear, ¿verdad? Oye, y por ejemplo, ahora estás con tu novia también europea, ¿tú la llevarías a ir acá, la largas y siguen juntos? O sea, se acoplan. Sí, sí. ¿Sí? Eso sí. ¿Estás de acuerdo? No en un mantla, pero sí, en lugar un poco más grande o un poco más de civilización, sí. No, pues discúlpame, ninguna europea te acepta vivir en un mantla. Pues por los que gusten la tranquilidad, sí, está bien. Sí. Bueno, eso la verdad fue una charla súper de súper, súper, súper improvisación. Espero que les haya gustado con mi amigo invitado, el French Le Croissant, y viví, amo todo el día en París. Si les gustó esta charla, este intercambio cultural, así de rapidito le metí preguntas, preguntas, y chicos, discúlpenme, cuatro meses estaba out, estaba emocionalmente exhausta. Bueno, ahora es el tiempo de regresar, y por favor, si les gustó, comenten qué es lo que más les gustó de la entrevista, metan un like poderoso, bondadoso, así gordo y sabroso, suscríbanse al canal, y no se pierdan de los próximos vídeos. ¿Quieres decir algo a mis followers? ¿Cómo digo en francés? Suscríbanse a mi canal, cabrones. ¿Suscríbanse a su canal YouTube? ¿Suscríbanse a su canal YouTube? ¿Cabrones? Cabrón, cabrón. No, no hay en francés, cabrón. Ah, bueno, algo parecido. ¿Poto? ¿Los potos? ¿Poto? No, no, puto, es too much. No, no, puto, poto. Poto. Los amigos. Ah, escribí mi canal en YouTube, poto. ¿No? Bueno, chicos, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbanse a mi canal!